Ahí, ahí te lo digo. A vos, a vos, Tabliafico. Si yo llego a subir la reacción a tu video en mi canal y me llegas a tener una reclamación de derechos, te bajo la cuenta. Antes de que continuemos con el video, quiero pasar a recomendarte la página de apuestas deportivas y casino que nos viene bancando hace incontables años, que es OneXBet. Es muy fácil de depositar, muy fácil de retirar y sin límites en los retiros. Como les decía, apuestas deportivas, pero también tienen casino. Vienen a la parte del inicio de la página, van arriba a casino y le van a aparecer todo lo que tienen para jugar. Desde ruleta, blackjack, slots, mil juegos diferentes y con mi código promocional que te podés registrar, que es MOMO23X, te podés llevar hasta 130 dólares en tu primera recarga o haciendo clic en el enlace que te voy a dejar fijado en los comentarios. Escuchen una cosa, voy a arrancar con un video de Tagliafico. De Tagliafico. Nunca pensé que Tagliafico iba a hacer videos de YouTube, pero tiene videos de YouTube. Así que le vamos a hacer el aguante y vamos a ver el video. No sabía, no, no, yo no sabía. Arranca Caro, la novia de Taglia en el video. La esposa, de verdad. La edición que clavó. Taglia, querido toro. Amigo, encima, escuchá. Lo grabó todo él. Es un lago que está acá a dos horas de León. Lamentablemente el día está muy feo. Una cagada, pero bueno. Una escapadita distinta. Una microaventura, se llama. Sirve para desconectarse, para hacer algo diferente, para seguir los perritos. Ella fue al veterinario, le dijeron que estaba muy gordita, que tenía que hacer dieta y tenía que entrenar un poquito más. Así que hoy empieza la pretemporada, vamos a tratar de alimentarla, de tener la dieta, alimentarla poco y la vamos a hacer caminar por la montaña. Hoy empieza la pretemporada de Pepo y Galo es el preparador físico. Papi se lo revanca. Galo, ¿estás cómodo ahí abajo? ¿Vas bien? India, vos mi amor, ¿vas bien ahí? ¿Vas cómoda? Papi va para el orto, ¿no? ¿Por qué dos? ¿Vas bien ahí abajo? El pensamiento de este tipo. Larito, te mando un abrazo grande. Le mandamos un beso muy grande a Carito y a Nico. Qué grandes amigos. Bueno, acá estoy probando mi gran angular con el espejito también. Es muy pesada, es muy pesada para tenerla así. Lo bueno es que me puedo acercar así a mis hijos. Se ve todo. Ahí está mi mujer con la otra gorda. Yo voy a decir una cosa. Cuando vos, cuando vos le decís hijos a tus perros y estás con tu mujer al lado, es porque venís pateándola de tener hijos. Y decís, cada vez que te dicen, che, me parece que estaba para tener pies, tenés un perro más. Entonces, Nico, dejásete el boludo. A ver cuándo viene el mini tablafico. Con la capibara. Bueno, nos tocó bastante feo el día, lamentablemente. Está lloviendo, pero el lugar está hermoso. Tiene de las montañas. Ahora lo que estamos haciendo es ir a... Nosotros reservamos como si fuera en un hotel, pero es como una casita. Entonces, que está al lado del lado. Yo no entiendo. ¿Por qué? ¿Qué carajo pasa con la cámara? ¿No la tiene automático? No sé por qué se ve así. Tienen los perritos también tranquilos. Estamos más solos. Tiene cocina también. Entonces, lo que estamos haciendo es ir a un super a comprar un poquito de provisiones para tener. Acá normalmente no se merienda. Así que podemos... Hola, amigo. No, haciendo sparring. No, no, el vaso, la rebanca. Así que bueno, acá estamos. Muy lindo el lugar, la verdad. Ansi. Nos está alargando cada vez más fuerte. Pareces un coso, amor. Una bolsa de consorcio movible. A ver, caminá como pingüino. No, no, amigo. Taglia es God. Porque entendés que el chabón salió campeón del mundo y ahora hace vlogs. O sea, no, no. Y lo filma él. No, no, me encanta. Estamos caminando hace cuánto? Unos diez minutititos. Estamos con los perritos. Decí que tenemos las bolsas de consorcio. Saludo, Tommy. Perros usan la nariz y la boca para investigar, para conocer cosas. Es como su red social, digamos. Exacto. Entonces, se aburren también. Entonces, hay que sacarnos a pasear. Son demás. Son demás. Son demás. Que vean amiguitos, vecinos. Muy lindo lugar para caminar. Muy tranquilo. No hay nadie. Entre montañas. Muy lindo. Llegamos al pueblito. Vamos al super. Qué lindo, boludo. Consorcio. Amigo, miren lo que es ese lugar. Dos vacas con madera de pasto. Bueno, amor. Hicimos nuestro cardio del día, ¿no? Bueno, mañana. Mañana va a ser mejor. Pero mañana vamos a hacer otra cosa. Pero hoy por lo menos... 30 minutos. Hicimos 30 minutitos. Ahí. Ahí te lo digo. A vos. A vos, Tagliafico. Si yo llego a subir la reacción a tu video en mi canal y me llegás a tener una reclamación de derechos, te bajo la cuenta. A vos te lo digo. Me chupa tres pelotas que sean amigos. Estamos un poco, paró la lluvia, eso es bueno. Y ahora estamos volviendo al hotel. Ah, miren lo que es eso. Nah, he soñado. Hijo de puta, ¿podés enfocar bien la cámara? Ay, me estoy mareando. Miren qué lindo lugar, qué tranquilo es. Y hoy nos tocó un día bastante feo. La verdad está bastante... Amigo, me está mareando. Amigo, hijo de puta. ¿Saben por qué es esto? Les voy a explicar qué es lo que les pasó. Yo no sé setear la cámara. O sea, la cámara esta tengo que estar como un día para setearla. Pero el problema está en los FPS. ¿Se dieron cuenta? Porque tiene que tener una cámara de la concha de la lora. Tiene más de balance blanco. Muy probablemente, claro. Esta es mi sitia de hoy. Se las voy a presentar. La conocí en Facebook. Mina, Mina de 10, carito. La queremos mucho. Es nuestra cena número 1500. Anda floja de reloj. Claro. Bueno, como ya saben, la comida francesa es bastante gourmet. Y este es el aperitivo. No sabemos qué. Acaba de cagar uno de los perros de Nico en el plato. Y ahora Nico lo va a degustar. Si es carne cruda con algún condimento. No sé. Hay que probar. ¿Habla que te pediste? Ay, no sé. ¿Qué? Son rocklet. Tienen unos rocklet y unos pedazos de... ¿Viste cuando vas a comprar el fiambre? Las obras de fiambre que te vienen cuadrados de jamón. Cuadrados de salame. Un pedazo de bujía. Viste que te vienen de todo. Te meten todo lo que le sobra de las máquinas. Te lo meten todo en una bandeja y te dicen, Tomá, 20 pesos. Y ahí te puede comer desde un cartílago de pollo hasta un pedazo de jamón o líquido de batería. Dale, dale, sin miedo. Ay, no. Te cagás de hambre con esto. Pero bueno, a ver, dale, probá. ¿Buono? Bueno. Es como una clara de huevo. Yo me pedí una panacota con espárrago y no sé qué carajo más. No comen nada esto, loco. Bueno, mi amor, ¿qué tal estuvo tu entrada? ¿Cuántos puntos? La cara, la cara. De 5. Me sorprendió. 5 nicolines. 5 nicolines. Y yo le pongo 4 nicolines. No, pará, pará. 5 nicolines. Amigo, este tipo tiene cara de buen tipo, pero a otro nivel. 3 y medio. Está bien. Está bien. Despacio. Me gustó. A ver, tengo que admitir que la comida francesa me está gustando mucho, ¿no? Le tenía un poquito de miedo a lo gourmet, pero me encantan las combinaciones que hacen de gusto. Muy, muy buena. 3 y medio nicolines. Y el trago, que es sin alcohol, es un jugo. Es un juguito dulce. El tuyo me gustó más. Al tuyo le pongo más. Mostralo. El tuyo le pongo un 5. Ya el look, mirá, luce muy bien. El tuyo le pongo un 5 y al mío le pongo un... 2. No, un 3 y medio también. Bueno. Está bien. Está bien. Y ahora estamos esperando el plato principal. Lo mostramos. ¿Está entendá? Sí. ¿Buena adhesión? Buena adhesión. Es un... Risotto con pescado. Con pescado blanco, ¿no? Difícil. Bien. Y saludable también. Saludable. Bueno. Ah, amigo. No entiendo qué mierda es la rosca esta de arriba. ¿Y dónde está el pescado? ¿De dónde está el arroz? ¿Cuáles son los condimentos que tiene ahí? Sí, pero bien. Con el pescadito salía. Y yo me pedí una carne de cerdo. De cordero, perdón. Carne de cordero con un poquito de puré. La verdad que bien también. Tiene pinta. Vamos a entrarle. Bueno. Ya terminamos. Amigos, estamos viendo el blog de Tagliafico. El primer blog de Tagliafico en el lago más limpio de Europa. Muy, muy buena. Muy buena. Teníamos mucha hambre. Y ahora de postre, como buenos habitantes de Francia, vamos a pedir unos quesitos. De la región. Para ver cómo... Ay, ¿por qué tengo la comida? Ah, pero... Pidieron. Plato... Se pidieron. Una introducción, iba a decir. Una entrada. Plato principal y ahora comí queso. Llevarla caro a comer es más caro que vestirla. Bueno, el último plato y el último video de la noche, amor. ¿Te parece? Sí. Qué citos. Nos dijo cada uno cuál es, pero... Ni idea la verdad. Hagamos una cosa. Probamos un poquito cada uno y vemos cuál es el más rico. Pero te lo pruebo así primero que a mí me gusta con pan. No, no, come. Come con molija nueva. Y Nico también. Yo no sé dónde mete todo lo que come. Dale, probalo con pan. Hay que probarlos todos. Yo pruebo el segundo. No, no, no. Ya quiero probar este. Bueno, dale. Entonces hace dos pedacitos. ¿Va con esto también? Sí, metelo todo. Sin miedo. Uso navandas. Tiene pinta de ser como queso camembert. ¿Ese es para mí? Sí. No, es para mí. Bueno, dame el otro. ¿Quieres con esto? Sí, un poquito. ¿Más? Esa mermelada. Yo también. Tengo miedo. No pasa nada. Esa mermelada. Esa mermelada. Aplegado. Suave. Me gustó. Rico. Mirá, se le pone un poco más. Vamos por el segundo. Este es un poquito más duro. Pero... No, yo quiero uno chiquitito. Un juguito solo. ¿Un juguito? Con un poquito de mermelada también. Sí. Amigo, me molesta mucho la gente hablando en los costados. Esperá. No, no hay nada. Me confundo que hay gente en mi casa. Es un poco más duro. ¿Lo tomas el anterior? Tuviste más fuerte también, ¿no? Sí. No iba a comer el mermelada. Bueno, amor. Comimos. Y ahora volviendo a casita. Tengo un sueño. Sí, ¿tenes sueño? Sí. Se lo está con mis hijos. Eso es lo lindo de salir así de una escapadita con ellos. ¿Qué hora sabés que llegás a la habitación? Gracias, Gastón Mesa. Gracias, amigo. Gracias por eso. Qué lindo. Le sentís el olorcito. Ponemos el aire. Así se acurrucan al lado nuestro. Estamos calentitos. Bueno. Nos estamos quedando sin luz. Sí. Tenemos el lago atrás que no se ve. Mañana vamos a salir a hacer un buen trekking. Nico, si estás viendo esto, cambiale el lente a la cámara y ponele una que venga con más apertura porque te va a dar también más luz. O sea, este lente que tengo yo, yo apago todas las luces y se me ve bien igual. Vamos a correr. Vamos a ir a tipo un bosquecito o algo. Para despedirnos. Vamos a ir a un bosquecito en un lugar. Chau. ¿Saben qué es lo que me vuelve, loco? Tabeliafico versión cine. ¿Entendés que él cree que es director de cine? Hace unas tomas. Me vuelve loco. Pica la imagen. Está complicado el terreno. Ayer y anteayer estuvo lloviendo, así que está bastante... Pero no sé qué mierda hace con las cámaras. Hay hojas como mojadas y están como aplastadas. Está medio rebaloso. Pero bueno, vamos, vamos yendo. ¿Qué mirás? Sí, para allá hay que ir. Hay que seguir subiendo. ¿Está bien? ¿Te la bancás? Están súper bien ellas. ¿Vamos? Dale. Vamos, dale. Sigamos, bebés, sigamos. Sigamos al sendero, dale. No, no, creo que dijo que tiene una cámara, amigos. Muy bien, hay que hacer paraditas de vez en cuando. A ver, Galo, mostrame tus patas. ¿Sabes un ladito? Hola, mi amor. Vos estás sobrado. Pepo atrás, ¿va bien? Sí. Muy bien. No, se quiere ir adelante, pero... No, el explorador es Galo. India. Él tiene que recorrer el sendero primero y si todo está ok, nosotros vamos atrás. Mándalo perro primero. Y esto no para de subir nunca encima. Muy bien, Galo, eso. Muy bien, Galo. Ojo. Está tomando a tu hermano. India. Otra parada técnica. Hay muchas paradas. No por nosotros, ¿eh? Hay que cuidar a los perritos. Pensamos que iba a ser un poquito más tranquilo el sendero y hay mucha, mucha subida. Y mucho barro. Pero va bien. No, aparte, ¿cómo llaman esto? Los bulldog francés tienen problemas respiratorios. El bebé. Los bebés. Van bien. Y en algún momento, si en el video tengo que llevarlo a alguna UPA, bueno, es porque tuvo que entrar en boxes. Pero por ahora vamos bien. Están tomando agüita ahí. Y seguimos. Le pone diálogo a los perritos. Un capo. Muy bien, bebés. Llego a la punta de la montaña. Hey, me gusta la música que le metió al blog, ¿eh? Taglia corre 90 minutos sin parar. Taglia en el sendero. El dibujito de un cajón por la derecha. Ya estamos llegando, sí. Uy. Galo me va marcando el camino por donde tengo que pisar. Es mi perrito explorador. Buen cardio. Un poquito de cansancio. Pretemporada de India. Así que fue buen cardio para la nena. Es un cabajito. ¿Quién le edita a Taglia? ¿El motorcito? Bueno, hoy nada de restaurar, nada de salir. Hoy se dio una pizza. Hicimos mitad y mitad. Mitad de... Cuatro quesos y mitad de margarita. Ah, los franceses son unos hijos de puta. Margarita y no le... El albahaca ni le posee las hojas se entera. La cara... La cara de Taglia que se ve de acá. Va a estar bueno el olor que le va a quedar a esa alfombrita, ¿eh? No, mirá lo que es ese laguito. No. 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 Un hermoso día hoy. Justo cuando nos vamos. Este sería... El hotel ahí arriba. Típica parte, típica. Amigos, al que le cae Malta que la fico, manténdela. Cuando nos vamos, pero bueno. Estamos... Sacando un par de fotitos, aprovechamos. Antes de irnos. Nada, nada. Es hermosa. Pero no me estás... Que esta no te enseñe la foto. Te voy a... Estoy haciendo un video, nada más. Caminata antes de irnos. Me traje también la cámara. ¿Vieron, amigo? Tenía una cámara. Esta Agostream. Pero la verdad que... Es una 6400, ¿eso? El celular está filmando increíble. 4K, 24 FPS. Una locura como firma. Miren lo que es... ¿4K? ¿Cuánto dijo? Increíble. 4K cámara. Con esta Agostream. Pero la verdad que... Z10. El celular está filmando increíble. ¿4K, 24 FPS? No, es un hijo de mil putas. ¿4K, 24 FPS? Claro. Nico, la concha de tu hermana. Por eso me agarró mareos. Ponelo. Anda. Configuración. Cámara. 4K, 60 FPS. Y estamos todos contentos. Una locura como firma. Miren lo que es el agua de este lago. Dicen que es uno de los... Lagos más limpios de Europa. Si no, el que más. ¿Qué belleza, boludo? Pasa que también el fondo de piedra ayuda mucho a que sea limpio el agua. Por eso... Pagaría porque Caro se caiga al agua, eh. Yo creo que cualquier buen marido empuja a su mujer al agua. O sea... Cualquier persona. 4K, 5 FPS. Nada, a mí igual... A ver... La llegás a tirar a... A esta piba... Y para mí que tiene un carácter de mierda... No te habla nunca más por una semana. La verdad que este lugar me sorprendió para bien. Muy muy lago, la montaña... Estamos en... En una época donde... Todos los árboles están floreciendo y tienen un color increíble. Muy muy lindo. Miren esto. Una época donde todos los árboles están floreciendo. Un color increíble. El árbol de atrás. Amigos, miren. Parece... Y ahí parece que tiene... Parece un reno. Ahí parece un reno. Los árboles no tienen hojas. No florecen una mierda. Está todo escogido. Los árboles están todos escogidos. Un color increíble. Muy muy lindo. Estamos volviendo aliado. Con nuestros hijos. ¡Ve publicidad! Ya está. Se gastó la energía necesaria. Una escapadita de dos días. Y ahora volvete. Sí. Estoy probando cuánta fuerza tengo en el brazo. Cuánto tiempo puedo durar con la cámara así haciendo selfie. Está buena. Lo que puedo hacer si no es agarrarlo directamente desde acá. Si no se mueve mucho el coso lo agarro de acá. Y te estás portando más desde acá. Y te estás portando más desde acá. Para hacer el primero muy bien. Cambiame los 4 FPS que tiene el celular. Y el balance de blancos de la cámara. Y yo creo que vas a andar bien. Nada. Fuera de jodas. Te quiero mucho Nico. A hoy a Caro. Me alegra mucho que la hayan pasado tan bien. Te lo mereces. Así que nada. Lo mejor para vos siempre. Y seguí disfrutando. Ya. Le había mandado un saludo. Le estaba grabando un saludo de datagráfico. Bueno. La verdad. Me gustó mucho el blog de Nico. Piensan que es la primera vez de Nico. Nico es virgen. Ya. Hacienda Vlogs es virgen. Lo hizo muy bien amigos. Lo hizo muy bien. Es increíble. Porque el tipo no se dedica a esto. Y le sale bien. Eso es muy valorable. Me llama. Me llama. Y no sé qué hacer. Llama. Y me llama. Y si volveré. Porque tú eres mi pasado. Y lo mejor que me había pasado también. Y me llama. Me llama. Y no sé qué hacer. Llama. Y me llama. Y si volveré. El no poder entendernos es lo que no logro entender. Y no sé cómo voy a ver. 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 Gracias.